¡Suscríbete al canal! Henry, no tú es tan extraño viejo amigo, ha pasado mucho tiempo desde que huiste a casa Si que observas, aunque no creas, pues un dibujo vale mucho y mira que en lo de hacer mis celdas me librarás y la tinta se escurrirá Si tienes miedo, alégrate y ya, de cualquier forma que ya somas lograrás apreciar Ahora te vas a asombrar y las mentiras vas a contemplar De los costos y las cintas hay que brotar, una nueva dimensión y tu destino sellar Todos los años olvidar, solos y abandonados nos hicieron cambiar y ahora los debes pagar Tengo mil cosas que decir a alguien como tú, no espera a tu egoísta Con él somos los que dejaste atrás, no para olvidarnos enendar, es tardo para eso ya Ahora lo intenta correrá, será tu tiempo de arrasarte, es un show infernal En primera fila, el rey tremendo, sabes cuánto te extrañé No más bocetos, todos siniestros, como es que tanto ha pasado desde que él nos dejó Amigo, descúbrelo, cosecharás todos tus pecados Quizás al parpadear verás que nada es real, pero al cerrar los ojos el juego se acabará Hazle mención y yo te escucharé, tu voz desaparece, al final la llega, no me podrás borrar Tengo un millón de recuerdos que son de dolor y sufrimiento, como los demás Quizás no poder escapar, pero debes pagar y al juzgar se hallé yo quien reír Ahora la tinta y borrará, será tu tiempo de arrasarte, es un show infernal En primera fila, el rey tremendo, sabes cuánto te extrañé Y así, al acabarse este show Verás, lo que trajo tu decisión Tuvo que acabar así, de haberte quedado aquí Todo y hasta más, pudo prevenirse, pero De eso se sigue cintas hay que brotar, una nueva dimensión y tu destino sellar Todos los años olvidados, solos y abandonados nos hicieron odiar Y ahora los debes pagar, te doy mil cosas que decir Alguien como tú, no espere a tu egoísta Somos los que dejaste atrás, no para olvidar No se enlendar, es tarde para eso Ya, ahora la tinta y borrará, será tu tiempo de arrasarte, es un show infernal En primera fila, el rey bienvenido, no sabes cuánto te extrañé Bienvenido, no sabes cuánto te extrañé Muchas gracias por ver este video, en serio, me costó mucho verlo cantar Bienvenido, en serio, muchas gracias, hasta el próximo Antes de descubrir su amigo Sebastián.de electrónicos Que les desea, muy buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!